Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. Como ven ya tengo el ojo de la verdad, aunque ya se me perdió nada, pero bueno, eso no importa. Obtuve algo nuevo, que son los bombochu y el mismísimo ojo de la verdad. Se le voy a tentar usar la canción El Pleludio de la Luz, pero antes tengo que ir por... Bueno, esto se puede solucionar. En cuanto llegue al castillo, voy a ir a tocar la canción del sol y así poder ir de día. Ya eso es más fácil. Vamos a ver qué nos dice Navi. ¿Has tocado alguna vez la sombra nocturna que Chik te enseñó? Bueno, pues sí, he tocado la sombra nocturna, pero por ahora voy a regresar a la era de cuando Link es adulto. ¡Va! 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 Toma, machetazo, machetazo limpio, lo bueno de esa pelea es que me recupero, recupero pero la rupia es bueno, estoy al tope de rupias, asi que no la necesito contar, toma, ya no necesito bueno con esta cancion puedo manipular el tiempo puedo ponerlo de día como puedo ponerlo de noche, si quiero las canciones tienen poder, pues si es verdad, tienen poder listo, ya llegamos al mercado y vamos a pasar, ah no, por la tienda de pociones mágicas para así, para así poder obtener, comprar nada y ahora nos vamos al templo del tiempo, a coger la espada maestra y ir al templo de las sombras, a la casa de los muertos si, en verdad suena tétrico eso, pero es lo que hay listo, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, aquí y nos vamos al futuro prácticamente la espada maestra es una maquina de tiempo, voy a ponerlo para así memorizar la canción de las sombras, por esa memoria que tengo chau, 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 chau Vamos al cementerio Y aparece una luz Púrpura Necesitaremos mucho la ocarina del tiempo Para la canción del sol Tal vez haya muchos de esos zombies Higuitos Vamos a encender todas esas antorchas Con el fuego de Dean Y se abre la casa de los muertos Vamos a enseñarles como... Hora de ver como sucede el ojo la verdad La sombra será solamente aquel que tenga el ojo la verdad Allá debajo del cacarico Pues sí, lo sé amigos Aquí estamos en el terrorífico Templo de las Hombras Aquel que tenga el ojo la verdad será capaz de ver todo lo oculto en la oscuridad Templo de la sombra Aquí está reunida la sangrienta historia de Hyrule Lo más teatrico de Hyrule Templo de la sombra Blablabla Parecen discos rayados ¿Qué se oculta en la oscuridad? Trucos llenos de mala voluntad No puedes ver el camino adelante No puedes ver el camino adelante No puedes ver el camino adelante ¡Olé! ¿Qué se oculta en la oscuridad? Trucos... Blablabla Parecen discos rayados Parecen discos rayados Nos volvemos a ver Manos El monstruo de las manos Mano muerta Nos volvemos a ver Mano muerta ¿Me recuerdas? ¿Me echas justo lo que necesito? Bueno, rubia Eso es lo menos Eso es lo menos Uy, uy Corre, corre Oye, cobarde Uy, susto acerca Templo de la oz Templo de la oz Bú, susto acerca Y No puedo ver No puedo ver Tu veo No puedo ver Bú, susto acerca No puedo ver ¿Me echas justo? No puedo ver No puedo ver Jice! Jice! ¡Aaah! Hombre, sí, definitivamente ¡Ah, bueno! ¡Oho! Tenia que Rápido, rápido, rápido Uy ya Eso estuvo cerca Peligro, peligro, peligro Uy Lo acabamos de una Bueno tal vez porque Le se ha golpeado las manos Y toda esa vaina Y el doctor está convulsionando Bueno ya Vamos a ver que obtenemos Las botas flotantes Vaya Casi lo he puesto a esas botas pesadas Lo cual te puede hundir Esas botas como prácticamente te hace liviano El ojo la verdad No hay nada Nada por aquí Ese mini jefe Prácticamente era fácil Que el que tenga el ojo la verdad Será capaz de verlo oculto en la oscuridad Eso lo sé Eso lo sé No tienes que recordármelo Bla 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 Ah está Bueno Bueno Con un solo golpe lo acabo Ven aquí mutílago Bueno Bueno Tocala Tocala bailar con la loca Bueno Prácticamente no tenía No tenía necesidad de usar Esa Las flechas Bueno En fin Ya hemos conseguido Otro cofre Vamos a Un mapa Un mapa O una brújula No lo sé Amigos Un mapa Perfecto Así saber En donde nos encontramos Y toda Y bla 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 Y bueno Nos vamos recuperando Poco a poco Las flechas Usamos el ojo La verdad Ya sé con Ya sé A donde ir Yo creo que con este Cosa Espero Oh oh Tal vez Haya un letrero Aquí Solo Quien tenga pies sagrados Podrá cruzar el valle De la muerte Y aquí Que dice Oye Vamos a apuntar A ese coso Este es Sin duda alguna Vaya Y yo Inicio Ahora voy a hablarles De los pro y contras Sobre De Los pro y contras De esas botas Pro Pueden ayudarte A flotar Libremente Pueden ayudarte A flotar Pero en poco tiempo Ideal para caminos largos Contra Son muy resbalosos Lo mismo Para las botas Pesadas Vamos a ver Vamos a ver Que es De que Eres capaz Pombochu Bueno Solamente Lo ensegueció Nos quitamos Nos quitamos Esas cosas Del camino Vamos a ver Una Está bien Está bien Ok Esquivar esas cosas Bueno, bueno, eso es trabajo para el cancho largo Ups, mal lugar, el peor lugar para, bueno, el peor lugar para estar acá Esas cuchillas, esas molestas cuchillas, es el más fastidioso que hay Y abrimos un cofre, bueno, no sé cuál puerta abrimos, pero vamos a dar la vuelta Toda la vuelta ¿Será esa puerta? Abrimos el cofre y la primera llave pequeña, bien Vamos a ver qué hay acá abajo Uy, si eso dolió Bueno Pero ya descubrimos qué es Si sigo cayéndome así, pronto voy a perder nada Si sigo cayendo de esa manera No hay nada que hacer aquí, así que nos vamos Sus cuchillas dan miedo No, nada Nada, nada por aquí Bueno, ya Esperamos lo que teníamos que explorar El ojo de Sauron Y Oh, qué poder Vaya poder de la espada maestra Comparada con la espada kokiri Hace que la espada kokiri parezca un simple cuchillo Si no les hablé del pro y los contras de las botas pesadas Les diré De las botas de hierro les diré Los pro es que puedes unirte en el agua Y si está equipado con el clave de Sauron No hay problema Contra Te pones muy lento Más lento que Que Más lento que Que el internet Más lento que el internet Cuando Hay mala señal Pues sí, eso Es fastidioso Se interne así Bueno Continuamos Vamos Vamos A ver Vamos a abrir el ojo de la botana A ver Que Aca arriba Hay que cambiar con su apretación Aca arriba 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 Una cuchillada, Link usó cuchillada, jajaja, a los Pokémon, a los Pokémon, blablabla, bueno, esos musos también están en el templo de los muertos, tengo que caminar, tranquilo, tan gruesas, todo es calco. Ufff, no estoy usando los comandos correctos. Una talla para una nuez Deku. Bien, bien. Cuchillas invisibles. Cuidado. Flechas. Genial. Adiós, muchachos. Alerta, alerta. De vuelta al montón de dinero que tengo. Qué dicha. Bueno, no me quiero de nada. Oye, qué mala puntería tienes, amigo. Voy a usar este, esta cosa. No se pueden coger estos corazones. Entonces, ¿cómo uno puede cogerlos? Ah, ese campo. Es demasiado peligroso. Encontramos algo. Una escultura dorada. Y dos cofres. En lugar. Unas, no me flechas. Aquí recargué flechas. Una simple rupia. En fin. Ya no hay nada más que hacer. Tengo que tener mucho ojo en el campo, en ese campo. Así que, para que no me coja esas oses odiosas. Esas odiosas oses. Corremos, corremos como locos. Corremos. Es Nagumi". ¡Uy! Me apresuré. Corre, corre, que te corre. Vamos, vamos, Linch. Tú puedes. Con la fuerza te acompañé. jajaja es fuera un jedi mala puntería qué cosa bueno justo a tiempo tengo que manejar los tiempos y porque tengo que ver ahora sí estoy a punto de caer si ese es el caso kamehameha kamehameha y henkida más está aprendiendo las cínicas de goku no y ese esquerrito Es muy difícil luchar con esas botas, la verdad olvidé que tenía nada, vaya retraso que tengo, vaya retraso que tengo, vaya retraso que tengo, vaya retraso que tengo, corre, corre Lin, corre, ese ya no es, ya sé que voy a hacer, y yo tengo que obstacular muy bien, esperar y correr, y luego, ah, necesitaré una llave, qué dicha, bueno, no están nada más los regresos, bueno, ya, corre, por aquí, ¿Y dónde estará la última rupia? Ah, claro, tendré que derrotar a esa, esa cosa, ya sé, con quien, ah, con la vieja, con la bomba, solo hasta una, una bomba, una cosa en el centro, muy bien, ya hemos pasado por aquí, voy a ver si puedo disparar junto de Sanctor, y, listo, vamos a dejarlo por hoy, y eso, es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete, subí videos todos los días de acuerdo al horario, voy a enviarles saludos a, a Kletic Gamers, a Mateo y Pro, Glass Royale y más, a Royale y más, historias de terror, Uncle Finney, Soul Blaze, nuestra queridísima amiga, Nami B, y, Manu Gamer, también a Edgar Anciel González, un saludo a todos ustedes, a los demás suscriptores, les voy a enviarles un saludo, muchas gracias por su atención, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego. Un saludo a todos ustedes,